¡Little Angel Español! ¡Hola, amiguito! ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! Yo y papi, papi y yo, juntos nos divertimos, podremos arreglar todo. Papi, papi y yo, primero el carro hay que elevar, para la rueda quitar. ¡Juntos lo hacemos genial! Ya verás, la rueda reparada está. ¿Lo hicimos, amiguito? ¡Sí! ¿Pero qué tenemos aquí? Papi, yo y papi, papi y yo, juntos nos divertimos, podremos arreglar todo. Papi, papi y yo, el carro por debajo hay que chequear. El carro por debajo hay que arreglar, juntos lo hacemos genial. Ya verás, el carro por debajo arreglado está. ¡Sí! ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios. Oh, está vacío, a llenarlo. Yo y papi, papi y yo, juntos nos divertimos, podremos arreglar todo. ¡Sí! ¡Sí! Papi, papi y yo, el limpia vidrios arriba y abajo va. ¡Sí! ¡Sí! El limpia vidrios arriba y abajo va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi mira. ¡Oh! Vamos a ver qué sucede. Yo y papi, papi y yo, juntos nos divertimos, podremos arreglar todo. Papi, papi y yo, la luz dejó de funcionar, la luz dejó de funcionar, juntos lo hacemos genial, ya verás. La luz quedó espectacular, ¡Ja, ja, 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 ja! Yo y papi, papi y yo, juntos nos divertimos, podremos arreglar todo. ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, papi y yo, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van por toda la ciudad. Las ruedas del tren hacen rap, 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 rap. Las ruedas del tren hacen rap, 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 rap por la ciudad. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! El motor del tren hace chu, 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 chu. El motor del tren hace chu, 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 chu por toda la ciudad. Ya es la hora de abordar, de abordar, de abordar. Ya es la hora de abordar, el tren se va. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¿Todos a bordo? ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! El silbato del tren hace pip, 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 pip. El silbato del tren hace pip, pip, pip. Por la ciudad. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Oh! ¡Un tren! ¡Chu, chu, 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 chu! Los pasajeros hacen pom 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 Los pasajeros hacen pom 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 por toda la ciudad. El bebé tiene un trencito nuevo, un trencito nuevo, un trencito nuevo. El bebé tiene un trencito nuevo, pip, 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 chu, chu. Hola Juan, tengo una sorpresa para ti. El tren de los colores. Vamos a cargar el tren, cargar el tren, cargar el tren. Vamos a cargar el tren, el tren de los colores. Vamos a ver cómo funciona este tren. Y si aprendemos algunos colores. Puedes ver el color rojo, color rojo, color rojo. Buscaremos el color rojo que puedes encontrar. Lo estás haciendo muy bien Juan. Muy bien. Busca algo rojo. Hey, ¿quién se llevó mi pelota roja? Excelente Juan. Encontraste una pelota roja. La pelota es color rojo, color rojo, color rojo. Como el auto y el vestido rojo encontramos. Bien, ahora intentemos encontrar algo verde. Hola mi amor, ¿qué necesitas? ¡Increíble! Mira el vagón verde. La cuchara es color verde, color verde, color verde. Como los bloques y las plantas el verde encontramos. Ahora busquemos el color amarillo. Buen trabajo. Ahora cargamos el vagón amarillo. Sí, encontraste el amarillo, el amarillo, el amarillo. Veo que encontraste algo violeta. Allá va el vagón violeta. Encontramos el violeta, el violeta, el violeta. Zapatitos y canijas en violeta. Encontramos. Espera un minuto. Esa es mi pelota roja. Esa es mi cuchara verde. Esos son mis zapatos violeta. A buscar el color azul, color azul, color azul. El gorrito y el pijama, el azul encontramos. Los colores en el tren. En el tren. En el tren. Los colores en el tren. Forman un arco iril. ¡Wow! Esto es increíble. ¡Estamos súper altos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sujétense bien! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! Las ruedas del carro girando van. ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! Las ruedas del carro girando van. ¡Sí! ¡Por la ciudad! ¡Sí! ¡Girando van! ¡No! 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 El lado en cono, el lado en cono, la familia en el carro compra el lado en cono y maneja por la ciudad. ¿Acá te hacen las películas? Sí, Sofí. Miren, ese es Bebé Tiburón. A Bebé Tiburón le gusta tomar leche, mucha leche, mucha leche. A Bebé Tiburón le gusta tomar leche y dar vueltas en el agua. ¡Cuidado! Las señales del carro hacen blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Las señales del carro hacen blink, blink, blink. Por la ciudad. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! La bocina del carro hace beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. La bocina del carro hace beep, beep, beep. Por la ciudad. ¡Bip, beep! ¡Estamos pasando! Los globos en el cielo hacen zum, zum, zum. Zum, zum, zum. ¡Sí! ¡Zum, zum, zum! Los globos en el cielo hacen zum, zum, zum. Por la ciudad. Las personas en el carro van a despegar, despegar, despegar. Las personas en el carro van a despegar de la ciudad. ¡Está bien! La gente en el parque hace chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. La gente en el parque hace chau, chau, chau. Por la ciudad. ¡Nos vemos! ¡Chao! El repartidor hace toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. El repartidor hace toc, toc, toc. Trae algo para ti. El repartidor hace toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. El repartidor hace toc, toc, toc. Trae algo para ti. ¡Oh, oh! ¡Algo está mal! ¡Oh, no! ¡Su camión se ha roto! El mecánico está aquí para arreglar, 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 arreglar. El mecánico está aquí para arreglar, arreglar el camión. El mecánico está aquí para arreglar, arreglar, arreglar. El mecánico está aquí para arreglar, arreglar el camión. ¡Paseamos! ¡Paseamos! ¡Sí, por favor! ¡Listo! ¡Vamos! La excavadora sube y baja, sube y baja, sube y baja La excavadora sube y baja y levanta cosas pesadas La excavadora sube y baja, sube y baja, sube y baja La excavadora sube y baja y levanta cosas pesadas ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A trabajar! El tractor riega las plantas Riega las plantas Riega las plantas El tractor riega las plantas Por todo el campo va El tractor riega las plantas Riega las plantas Riega las plantas El tractor riega las plantas Por todo el campo va ¡Llévate algunas frutillas! ¡Gracias! ¡Uno más! ¡No puedo agarrarlo! ¡Quiero ayudar! El camión de la basura Limpia la ciudad Limpia la ciudad Limpia la ciudad El camión de la basura Limpia la ciudad ¡Reciclando la basura! El camión de la basura Limpia la ciudad Limpia la ciudad Limpia la ciudad El camión de la basura Limpia la ciudad ¡Reciclando la basura! ¡Gracias Charlie! ¡Estuvo divertido! ¿Oh? ¡Hey! ¡Mira lo que traje! ¡Sí! ¡Vamos a conducir! ¡Hola, chicos! ¡Guau! Están realizando un gran proyecto. ¿Puedo ayudar? ¡Sí! ¡Nuestro propio lavado de agua! Lavar carros puede ser bastante divertido. Con burbujas por doqueo y esponjas en el piso. Vamos a fregar muy bien y quedará muy limpio. Lava, enjuaga y seca bien el carro. ¡Ya está listo! Primero lavaremos el parabrisas. Echaremos un poco de agua y le quitaremos toda, toda la tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay espuma y jabón flotando con el viento Limpiamos con emoción como nuestro cabello Todo el carro hay que lavar sin olvidarnos nada Desde el parabrisas hasta las últimas llantas Les enseñaré a hacer sus propias burbujas usando solo la esponja Solo tienen que echarle el jabón a la esponja y fregamos Nos gusta lavar el carro y limpiarlo juntos Pasamos todo el rato y lo disfrutamos mucho Si lavamos bajo el sol se vuelve como fuego Solo un poco de jabón y queda como nuevo Quitamos todo el jabón antes de secar nuestro carro Limpien bien entre los pequeños huecos ¡Eso es limpiar! Cuando todo limpio esté lo dejamos secar El sol nos va a ayudar y muy limpio quedará Podemos utilizar una ropa especial La usaremos al lavar y también al secar Si la ropa aún está muy mojada tenemos que estrujarla Estrujamos y estrujamos hasta que salga toda el agua Lavar autos puede ser bastante divertido Trabajamos juntos y dejamos todo limpio Si también vas a lavar tienes que hacer esto Tienes que venir acá y haremos el resto Niños, tienen clientes esperando ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Mira, bebé Juan! ¡Hay algo mal con el auto de papá! Papi, déjame ayudarte. Sé que puedo hacerlo. Papi, déjame ayudarte. Seremos un gran equipo. A bailar en los carros. Juntos, tú y yo. Papi, tú eres un héroe. Quiero ser como tú. Papi, déjame ayudarte. Todo va a estar bien. Papi, déjame ayudarte. La herida curaré. No más golpes a mí, papi. Yo te ayudaré. Papi, tú eres mi héroe. Quiero ser como tú. Papi, déjame ayudarte. La hacemos bien. Papi, déjame ayudarte. Pues un niño grande soy. Yo puedo ser, déjame ayudarte. Solo dime qué hacer. Papi, al fin lo logramos. Lo hicimos muy bien. Papi, ahora la vamos. Vamos a hacerlo, compañero. Papi, puedes enseñarme. Y yo aprenderé. Papi, papi, puedes enseñarme. Pues ya comencé a crecer. Papi, lo voy a hacer bien. Lo pasaremos bien. Papi, tú eres mi héroe. Quiero ser como tú. Papi, tú eres mi héroe. Quiero ser como tú. Hacer muchas cosas. Juntos tú y yo. Papi, quiero que me ayudes. Para ser como tú. Oh, aún no terminamos, bebé Juan. Limpiemos dentro del carro. Papi, papi, quiero que me enseñes. Papi, quiero que me enseñes. A ser como tú. Papi, quiero hacer las cosas. Como las haces tú. Ya quiero crecer más, papi. Y ser como tú. Papi, papi. Papi, eres mi héroe. Y quiero ser como tú. Guau, han trabajado muy duro. El auto parece nuevo. Creo que merecen una recompensa. Una para ti y una para ti. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, cariño! ¡Todos a bordo! ¡Tren, tren! Todos suban. Vamos ya. Todos suban. Chú, chú. Lo escucho silbar. Nos vamos ya. Aquí vamos. En el tren. Aquí vamos. Chú, chú. Mira el exterior. ¡Guau! ¡Vaca, árbol, flor! En la cabina de control. ¿Quién está? ¡Cuándo están! Las luces están en cada botón que hay. Aquí vamos. Aquí vamos. En un tren. Aquí vamos. Chú, chú. Ves ese botón. ¡Sí, no sé! ¡Vamos, tren! Este tren es genial. Oye, es él. Chú, chú. ¡Miren la ventana! ¡Qué bonito es! Todos en sus sitios. Aquí viene el... ¡Cuándo, doctor! ¡Hola, bebé Juan! ¿Tickets por acá? ¡Aquí tienes! Esto es para ti, bebé. ¡Silberto! ¡Silberto! Ya es hora de comer. Hay que ver qué es lo que hay. Me eligieron que van a comer. En familia viajamos. En un tren. Chú, chú. Escucha el silbato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren esto, chicos! Ya es hora de dormir. A las cabinas hay que ir. Las almohadas se ven como nubes. En familia viajamos. En un tren. Chú, chú. ¡Miren los regalos! ¡Guau! ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Interna de fe! Todos a primera clase. Hay tanto que ver por aquí. Escucha el silbato. ¡Mira aquí y por allá! ¡Mientras suena el chum-chum! Escucha el silbato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien, niños! ¡Estamos en un túnel! ¡Una fiesta! ¡Sí! ¡Ven, amiguito! ¡Es hora de un paseo en carro! ¡Sí! Mi amor, ven con mami. Yo te pongo el cinturón. Mi vida, el asiento te mantiene seguro. ¡No, no, no! No, no, me quiero sentar en el asiento del carro. No, no, me quiero sentar. Sí, ahí debes estar. ¡No! A salvo te mantendrás en el asiento del carro. Con tus juguetes puedes jugar. ¡Sí, yo lo hago! Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mami! Oh, cariño, estás a salvo en el asiento. ¿Lo ves? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ca! 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 No, no, me quiero sentar en el asiento del carro No, aquí no quiero estar Sí, ahí debes estar Hasta el bote mantendrás en el asiento del carro Un poco de jugo puedes tomar Sí, yo lo hago Agárrense, el camino tiene muchos baches Ya llegamos, ya llegamos ¡Wow! ¡Rebota! Amor, estás a salvo en el asiento No, no, me quiero sentar en el asiento del carro No, no, me quiero sentar Sí, ahí debes estar El asiento alto es para ver por la ventana El camión de bomberos puedes ver Sí Hola, amiguito No te olvides del cinturón Mira, usa cinturón como tú Sí, bebé, lo haces No, no, me quiero sentar en el asiento del carro No, aquí no quiero estar Sí, ahí debes estar Hasta el bote mantendrás en el asiento del carro Dino te puede acompañar Sí, señor Dino Señor Dino se cayó Porque no estaba usando cinturón de seguridad Sí, 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 me quiero sentar en el asiento del carro Estoy a salvo y puedo jugar Sí, en el carro Bebé Juan, lo hiciste muy bien Mamá está orgullosa A señor Dino le gusta también Sí, me encanta Llegamos Recuerda, rojo significa parar ¿Estás listo? Listo Rojo, rojo, tu, 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 tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Otra vez, amiguito Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu Rojo es parar Y verde significa avanzar Verde, verde Tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar Sígueme Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar ¿Puedes hacerlo solito? Sí Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu Rojo es parar Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Cuando paramos necesitamos esperar Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar Muy bien Verde, verde, tu, 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 tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar Eso es, ya casi lo tienes Cuidado amiguito Rojo, 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 tu, 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 tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar Verde, verde, avanza, muévete Rojo es parar Buen trabajo, amiguito Verde, verde, avanza, muévete Rojo es parar Delicioso Delicioso Bueno, Juan Hoy te vas a divertir con tus amigos y mis Hanna Hola, Juan ¿Cómo estás hoy? Ese lindo carro es solo, niño Lo quieres también ¿Qué podemos hacer? La profe dice que hay que compartirlo Tú me das el tuyo Yo te doy el niño Chicas y chicos Tenemos crayolas nuevas Pueden coger un pedazo de papel Y dibujar lo que deseen ¡Sí! ¡Sí! Estaba jugando Y corriendo No estaba mirando Caí al suelo La profe me ayudó Ella es mi amiga Hizo que mi herida Quede sanita Oigan todos Vamos a jugar al jardín ¡Miren! ¡Flores! ¡Wow! ¡Oh! Vengan amigos Quiero enseñarles algo increíble Y los animales Los tienen que ver Son tan geniales Y lindos también Aprender en clase Está muy bien Jugamos, cantamos Y bailamos Jugamos con plastelina ¡Miren! Hay un montón de colores Seamos cautelosos Al jugar Si eres cuidadoso Mejor la pasará La profe nos protege Y reglas nos da Tener cuidado Debes si quieres jugar Bueno chicos y chicas Es hora de limpiar ¡Guau! Vengan amigos Es hora de una historia A la escuela Nos gusta ir Hay tantas cosas nuevas Que descubrir También muchas sorpresas Y diversión Gracias Miss Hanna Por tu amor Y este es el final ¡Oh! Ahí están ¿Qué están escondiendo ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Los quiero a todos ¡Adiós niños! ¡Chao! ¡Disfruten su cena! ¡Qué lindo es estar juntos ¡Juntos! ¡Juntos! Sus risas divertidas Nos encanta oír Mucha alegría Traen Nos hacen sonreír Y si estamos juntos Todo es más feliz ¡Adiós niños! ¡Chao! 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 Sonrisas divertidas, nos encanta oír. Mucha alegría traen, nos hacen sonreír. Y si estamos juntos, todo es más feliz. Es fácil. Respira, levanta tus brazos y da la vuelta. ¡Inténtalo! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír. Mucha alegría traen, nos hacen sonreír. Y si estamos juntos, todo es más feliz. Está bien, Juan. Yo sé que puedes hacerlo. ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír. Mucha alegría traen, nos hacen sonreír. Y si estamos juntos, todo es más feliz. Tienen hambre, ¿tienen hambre? ¡Sí! Mucha alegría traen, nos hacen sonreír. Y si estamos juntos, todo es más feliz. ¡Niños! ¡Niños! ¡Hora de dormir! ¡Niños! 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 Sus risas divertidas, nos hacen sonreír. ¡Niños! ¿Y tu pijama, Juan? Jugamos todo el día, es hora de ir a dormir. Y si estamos juntos, todo es más feliz. ¡Ah! ¡Todos listos! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Adiós, niños! ¡Chao! ¡Los amo! ¡Ja, ja, ja! Bebé, bebé. ¿Sí, Nico? ¿Comes caramelos? ¡No, Nico! ¿Diciendo mentiras? ¡No, no, Nico! Abre tu boquita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diciendo mentiras No, no, Sofí Abre tu boquita Ja, ja, ja Niños, niños Sí, papá Comen caramelos No, papá Diciendo mentiras No, papá Abran sus boquitas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Au, chibu, au, chibu, au, chibu Suiegen biga Puedes tene Uño, chibu, au, chibu, au Un accidente Cualquier dia Yo ay ¡Bien accidente! ¡Ya estás bien! ¡Papi y mami están aquí! Si resbalas y caes, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá. ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡Se caer al suelo! Auchibubú, Auchibubú, te puedes golpear. Puedes tener un accidente cualquier día. De la silla me caí. Quería llegar al oso. Fue un accidente, estarás bien. ¡Llámanos para ayudar! Si nos caemos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá. ¿Qué haremos para evitar más accidentes? Pedir ayuda. ¡Auchibubú, Auchibubú, te puedes golpear. Puedes tener un accidente cualquier día. Me tropecé juguetes. Y sonó muy fuerte. Fue un accidente, mi bebé. Aquí estamos, no llores. Si nos tropezamos, ¿qué hay que hacer? Dile a mamá o papá. ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡Auchibubú, Auchibubú, Auchibubú, te puedes golpear. Puedo tener un accidente cualquier día. Me corté el pulgar con el cuchillo de acá. Fue un accidente, no estés triste Solo espera, ya viene papá Si nos cortamos, ¿qué hay que hacer? ¡Dile a mamá o papá! ¿Qué haremos para evitar más accidentes? ¡No tocar nada afilado! ¡Auchibubu! ¡Auchibubu! Te puedes golpear Si llamas a mamá o a papá Todo bien va a estar Todo bien va a estar Mis zapatos Favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos Brillantes son Las luces se encienden al correr Mis zapatos son Tan mágicos Sus luces brillan Cuando me muevo Mira cómo hacen Al pisotear Amo mis zapatos Son divertidos ¡Yo puedo hacerlo! Aquí va Mis zapatos Favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos Brillantes son Las luces se encienden al correr Son los mejores Para jugar Me ayudan mucho Cuando quiero trepar Amo mis zapatos Para jugar Los uso siempre Son lo mejor que hay Yo, yo, yo No, no Nos quitamos los zapatos Mis zapatos Favoritos son Me hacen feliz todos los días Mis zapatos Brillantes son Brillantes son Sus luces se encienden al correr Mis zapatos brillan En el agua también Los uso siempre Este donde esté Mis zapatos son Muy mágicos Muy mágicos No encienden más Muy triste estoy Papi, papi Tus zapatos ¿Qué les pasó? No te preocupes Los arreglaré Tus zapatos Pronto brillarán Te harán felices Otra vez Mis zapatos Mis zapatos Vistos están Brillan de noche En la oscuridad Mis zapatos Qué mágicos son Ellos me protegen Míralos brillar Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos ya verás Descansar Es disfrutar Un cuento Vamos a leer Descansar Es disfrutar Ven a leer conmigo Más 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 Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos ya verás Descansar Es disfrutar Tranquilos Vamos a jugar Descansar Es disfrutar Juntos Tú y yo Después de jugar A descansar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos ya verás Vamos ya verás Descansar Es disfrutar Siéntense aquí Descansar Es disfrutar Qué bonito Qué bonito Sí Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos ya verás Descansar Es disfrutar No hay que salpicar Descansar Es disfrutar ¡Listos! ¡Listos! Dos Tres Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos ya verás Jajajaja 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Títes bolsas Tengo yo Para el maestro y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo ¡Casi terminamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo ovejita! ¡Vuelve aquí, ovejita! Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo Para el maestro y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo ¡No está aquí! ¡Anoté! ¡Sí! ¡Mira esto! Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo Para el maestro y para la dama Y para el maestro y para el maestro y para el maestro y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, tienes lana hoy Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo Atrápala, atrápala Atrapé una, atrapé una ¡Oh! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Oh! 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 Ovejita negra, tienes lana hoy Ovejita negra, tienes lana hoy Y tres bolsas tengo yo ¡Soy una oveja! ¡Sí! ¡Bebe, bebe!